Y se llama el eterno enamorado mija, como te quiero, como te quiero Oh yeah, que leal mija Quiero ir a la almohada para acariciar tu cara Tu zapama de seda, que tu cuerpo hermoso enreda Quiero ir a la luna para entrar por tu ventana Y velar a tus sueños, el sol que te levanta Que toque tu piel, que mueva tus labios Que te acaricie amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, que mueva tus labios Que te acaricie amor, ser tu eterno enamorado De tu corazón Quiero ir a la almohada para acariciar tu cara Tu zapama de seda, que tu cuerpo hermoso enreda Quiero ir a la luna para entrar por tu ventana Y velar a tus sueños, el sol que te levanta Que toque tu piel, que mueva tus labios Que te acaricie amor, ser tu eterno enamorado Quisiera ser yo, que mueva tus labios Que te acaricie amor, ser tu eterno enamorado De tu corazón